Pues aquí Asociación de Barrios Unidos presente en la apertura de Salón Tropical Bueno mis amigos nos encontramos en los ensayos de la apertura de este antro El próximo 9 de julio, el próximo saldo se abre 9 de julio, gran apertura, no se lo pueden perder Nos esperamos a todos los barrios unidos de Aguascalientes A tanta gente que nos gusta el cumbión, aquí nos esperamos Puro Barrio Tropical Hong Kong Y Asociación Civil de Barrios Unidos presente en el Parque Tropical Hong Kong Próxima apertura 9 de julio, desde el Parque Juan Guadalupe Desde Durango Danzas Tropicalísimo, atrapados, la nueva era y claro que sí como no con mucho gusto Las sonores sonoras, las feas salientes Presente en los mejores eventos Y recuerde que todo lo que guste saber del Parque Tropical Hong Kong Lo van a encontrar, el periódico La Voz Twitter, Facebook Adel cual, para toda mi gente, para toda mi gente gozona Y nos vamos con el baile Y se van a bailar, mi gente de todas las racinas que ya está acompañándonos Vámonos a bailar, suéltale mi lobo Márquenle Vámonos a bailar, suéltale mi lobo Y ella dejó mil poats La Colombia ha rodeado por la tradición de mi hermano de Guascalientes. El buen amigo Iván, de los barrios de Guascalientes. Un buen amigo, como todos los del grupo barrios de Guascalientes. Y terminación de mi respeto para todos mis amigos del grupo barrios de Guascalientes. El mar, 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 el ¡Aquí está! ¡Vamos a bailar! ¡Presa la bomba! ¡No te vayas a cantar! ¡Vamos a bailar! ¡Presa la bomba! ¡Presa la bomba! ¡No te vayas a cantar! ¡Suscríbete!